Ahí me voy bailando Noche Cumbia Chilera Arriba Noche 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 Deberíamos odiarte, por dejarme aquí, de tu soledad tienes el control. Dime cómo olvidar un beso. Dime cómo la haré, dime cómo la haré, para arrancarte de mi ser. Dime cómo olvidar. Dime cómo la haré, dime cómo la haré, para arrancarte de mi ser. Sigue las palmas arriba. Llegó el viernes chico a la quinta. Sabrosona, mi gente. ¡Arriba! Como quisiera borrar mi mente para sobrevivirte. Es imposible porque cada vez vuelvo a encontrarte. Cierra los ojos y le pido a Dios que no estés con nadie. Porque tú eres mi felicidad. Amor, contigo solo quiero estar todos juntos. Deberíamos odiarte, por dejarme aquí, de tu soledad tienes el control. ¿De quién? Deberíamos odiarte, por dejarme aquí, de tu soledad tienes el control. Deberíamos odiarte, por dejarme aquí, de tu soledad tienes el control. Dime cómo olvidar, cómo dejar de amarte. Dime cómo la haré, dime cómo la haré, para arrancarte de mi ser. Dime cómo olvidar, cómo dejar de amarte. Dime cómo olvidar, cómo dejar de amarte. Dime cómo la haré. ¡Saltarando! ¡Qué locura! ¡Muchas gracias, Quinta Vergara! ¡Chao, chao! ¡Qué locura! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡No, chao! ¡No, chao! ¡No, chao! Gracias por ver el video.